Después de haber empatado y perdido en penales contra San José, ¿qué es lo que necesita Chivas para pasar de ronda? ¿Qué escenarios existen en el rebaño? Bueno, los vamos a platicar a continuación y quiero preguntarles a todos ustedes si creen que el Guadalajara pasará a los 16 de final o si será una vergüenza de nueva cuenta y se van hacia casa en fase de grupos. Déjenlo abajo en los comentarios y con gusto los estaré leyendo. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Ya lo saben, me pueden encontrar en todas las plataformas como Jesús Bernal para que vayan y tengan acceso a mucho más contenido. Y sin más preámbulo, comenzamos con este video, con las últimas noticias de las Chivas. Bueno, pues, ¿cómo está el escenario para Chivas de cara a la última jornada? Primero habrá que establecer que se va a jugar el partido San José contra Galaxy a media semana. Se disputa este enfrentamiento a media semana, San José ya no juega la última fecha, así como Chivas no va a jugar la fecha 2. El punto, o sea, ese gol que hizo Roberto Alvarado el día de ayer es sumamente valioso, más allá de que se perdieran penales. El gol es muy valioso. ¿Por qué? Porque le permite a Chivas depender de sí mismo. Chivas depende de sí mismo. Y la combinación es muy fácil. Pase lo que pase entre San José y el equipo de Galaxy, si Chivas gana el próximo domingo, está en los 16 sabos de final. ¿Por qué? Porque es imposible que Chivas venciendo a Galaxy haya dos equipos que puedan hacer cuatro puntos o más, que son los que alcanzaría el rebaño sagrado. Entonces, ojo con ese gol de Alvarado que le dio mucha vida a Chivas en este torneo. Hoy por ese gol, el rebaño sigue dependiendo de sí mismo. Ahora bien, si gana el Galaxy, si gana el Galaxy, dependiendo el marcador y demás, a Chivas le podría bastar con el empate y pasar con dos puntos. Depende ahí el tema de la diferencia de goles, pero ese es un escenario. Si hay empate entre Galaxy y San José y Galaxy pierden penales, por ejemplo, también habría que ir a la diferencia de goles para ver si Chivas podría pasar. Pero ahí lo que le convendría en caso de empate es que sea cero. Para que entonces Chivas tenga un gol más que Galaxy y ese pueda ser un factor diferencial en algún momento, si es que se llegara a requerir. Y en caso de que gane San José, San José se alejaría. Para Chivas ya sería inalcanzable. De hecho, ese resultado, la victoria de San José, privaría a Chivas de ser líder de grupo. Y entonces necesitaría, si San José gana, empatar a Galaxy y ganarle en penales. O empatar y por el tema de diferencia de goles, aunque pierden penales, Chivas estaría del otro lado. Entonces, esos son los escenarios. Chivas todavía puede terminar líder de grupo. ¿Qué necesita hacer? Ganar su partido y que San José no le gane a Galaxy. Con eso, Chivas pudiera ser, pudiera ser líder y avanzar a la siguiente etapa. Son los escenarios. ¿Complicado? Bueno, la complicación radica en ganar tu partido. Pero en realidad, Chivas depende de sí mismo. Y después del enfrentamiento del día de ayer, el técnico Fernando Gago pues se dio tiempo en la conferencia de hacer su análisis, de hablar un poquito de las sensaciones que le dejó este compromiso ante el equipo de San José, que evidentemente, bueno, no fue el resultado que se esperaba. Ya hablábamos de las combinaciones. Pero un triunfo hubiera dejado a Chivas con la posibilidad de que empatando o incluso perdiendo pudiera clasificar a la siguiente instancia. Hoy no. Hoy se tienen que ganar o incluso empatar. La ventaja es que ya van a saber también qué resultado necesitan porque les toca disputar la última jornada dentro de este certamen. Regresando al partido del día de ayer, ¿qué fue lo que dijo el técnico Fernando Gago? ¿Qué comentó con respecto a esta situación, con respecto a estos temas, con respecto a lo que vio de su equipo en el accionar dentro del terreno de juego? Vamos a ver. A ver, yo creo que es volver a decir lo mismo desde la capacidad. Y en el primer tiempo también tuvimos situaciones para poder finalizar que nos faltó el último pase, nos faltó ese remate final y llegamos con situaciones. Obviamente que la inercia de los últimos minutos te lleva a tener la sensación de tener un equipo más ofensivo por la cantidad de gente que está arriba y desde el apresuramiento para poder finalizar. Pero valoro muchísimo que no fueron solo los últimos minutos, fue todo el equipo el segundo tiempo donde intentamos con caminos correctos y con caminos incorrectos y a partir de eso las situaciones se dan. ¿Y la otra, cuál era? Ah, deciden, deciden, nosotros tenemos una lista de tripladas y después deciden los jugadores quién está en mejores condiciones para ejecutar. Uno de los jugadores afectados el día de ayer por los temas estomacales fue Roberto El Piojo Alvarado, razón por la cual el mejor jugador de Chivas no fue titular en el partido e incluso ni siquiera pudo ¿cómo decir? Pudo estar en su mejor versión, ¿no? A pesar de eso marcó diferencia y qué bueno que se encontró con el gol. Precisamente el técnico Fernando Gago confirmó este punto, la ausencia de Piojo de arranque por los problemas estomacales. Estaba con problemas y preferí tratar de que juegue menos minutos porque después de tenerlo en cancha del inicio el partido puede tener otras circunstancias de juego y iba a tener que jugar más minutos y no estaba en condiciones para jugarlo porque venía ya de hace 3-4 días que un día ya no entrenó en la semana más la complicación del viaje que no se podía recuperar del todo entonces preferí que no esté. que siguen los próximos días trabajar trabajar y trabajar para enfrentar el próximo domingo al equipo de Galaxy en el partido correspondiente a la jornada 3 de esta League Cup el enfrentamiento será en el Dignity Health Park allá en Los Ángeles California y bueno pues seguramente estará lleno de aficionados de las chivas bien hasta aquí dejamos este video muchísimas gracias por el favor de su atención síganse suscribiendo comentando compartiendo dando like y nos vemos en la próxima soy Jesús Bernal adiós